Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, esta perícopa que encontramos aquí, conocemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Qué lindo que es, ¿verdad? Incluso hay ese lugarcito ahí en Tierra Santa. Tenemos en una colina. Del otro lado sucede también el otro milagro que hace Eliseo. ¿Se acuerdan? Eliseo también ahí a la viuda esta que le devuelve su hijo que había muerto. Es interesante todo esto. Y Jesús de este otro lado le devuelve la vida también a esta viuda. Le entrega a su hijo. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, miren que hay una multitud de sus discípulos, esta gran multitud, que van acompañando, dice, al muerto para enterrarlo. Esta es la primera escena. O sea, nosotros que caminamos. Y nos quedamos con eso. Nos quedamos con el muerto. Te dejó el muerto de ahí la gente. O sea, ya no te sirve, ¿verdad? El muerto. Y sin embargo, nosotros lo único que sabemos hacer es acompañar a un muerto. Y lo llevamos para enterrarlo entonces. Ahora, Jesús tiene otra actitud. Lo primero que hace es mirar y compadecerse. Aquí entra una de las características esenciales, ¿verdad? De Jesús, según San Lucas sobre todo, la compasión. Compasión. Sabe que es una mujer, es viuda, único hijo. Y bueno, ahí entra la compasión. Fíjense que es tan importante la vida, la vida de comunidad, la vida de sostén, la vida de alguien que nos tiene que ayudar y acompañar en nuestra propia existencia. Entonces, imagínense el dolor, la angustia, ¿verdad? Y nosotros, vuelvo al primero, lo único que sabemos hacer es acompañar al muerto. Y es aquí donde Jesús, después se acercó, verá, para Jesús. No, 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 stop, stop, stop. Genial de Jesús. Toca al fédere. Los que llevaban por fin se detienen. Es decir, Jesús nos detiene para que podamos pensar. Va, el apellapuay, va, el apellapuay, perajala o manoa, apeana y ponay, que carguen con el muerto. Y entonces Jesús enseguida reacciona. Joven, yo te lo ordeno, levántate. Es decir, nos está mostrando y nos está diciendo. ¿Saben qué, gente? Nosotros no podemos seguir llevando al muerto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo para que vuelva a la vida. Este significado tan grande, ¿verdad? Desde el aspecto simbólico del muerto que vuelve a levantarse. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Upeaco dice, Gina, queridos hermanos, que nosotros estamos llamados como Jesús a resucitar a tantos chicos, a tantos jóvenes, a tantos indígenas, a tantos políticos, a tantas familias, a tantos que estamos, ¿verdad? En el huiroreí, que estamos entonces muertos. ¿O será que como comunidad seguiremos marchando y caminando con el muerto? Seguiremos con un país muerto. Seguiremos cargando sobre nuestros hombros. Un país que hace años que habla de una democracia o panda y de la dictadura. Y entonces, todas estas cosas, queridos hermanos, es muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Para una verdadera conversión del hombre. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Paren, 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 stop, stop, stop. Joven, a ti te digo. País, a ti te digo. Iglesia, a ti te digo. Parroquia, a ti te digo. Capilla, a ti te digo. Familia, a ti te digo. Fulano, a ti te digo. Ebuage. Aníguer, bitawebe. Entonces, nosotros no podemos seguir cargando el muerto, sino que tenemos que devolverle la vida. Tal vez por A o por B motivo, está muerto. Pero no podemos dejarlo en esa situación. Jesús nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que devolverle la vida. Y más aún, aquí viene algo que me estremece. Algo que me gusta. Porque dice, una vez que Jesús, dice, se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Aquí está una de las características esenciales, queridos hermanos. Entregar a la madre. La madre siempre significa la vida de comunidad. La madre significa de dónde venimos nosotros. Entregar a la sociedad, quiere decir. Le devolvió a su madre. Le devolvió a ese camino de su realización. ¿Cómo se va a realizar este hombre? ¿Cómo se va a realizar esta persona? ¿Cómo un niño se va a realizar? ¿Qué necesita este niño para realizarse? ¿Qué necesita este indígena? ¿Qué necesita este papá? ¿Qué necesita este trabajador? ¿Qué necesita esta familia? ¿Qué necesita, verdad? Nuestro país. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, queridos hermanos. Una vez que nos incorporamos, entonces, devolver a la sociedad que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo para que este joven siga andando. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros. Ojalá que entre nosotros pueda aparecer un gran profeta. Es decir, un gran tendotá. Cada uno de nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad de tendotá. Un gran profeta apareció entre nosotros. O sea, por fin asumimos nuestra responsabilidad. Por fin, entonces, que así sea. Que así sea.